La importancia de este gobierno es que terminamos la división y vamos a seguir en nuestro camino para la reconciliación nacional. Este es el paso más importante. Fue la misión más difícil, pero la conseguimos. Nosotros entregamos el gobierno voluntariamente, con el deseo y la realización de nuestras responsabilidades nacionales. Estamos interesados en el éxito de la unidad y el éxito de la próxima etapa, que nos gustaría que fuera una era de unidad, la cooperación y la resistencia por todas las formas. Hoy el presidente Abbas dio un paso hacia atrás en el proceso de paz. Abrazó a una organización terrorista despiadada, responsable directa del asesinato de cientos de civiles inocentes y un grupo que pide la destrucción de mi país. Ahora, la comunidad internacional simplemente no puede continuar como hasta ahora, con un gobierno palestino que se basa en una alianza con el grupo que se ha declarado oficialmente por la comunidad internacional de un grupo terrorista. ¡Gracias! ¡Gracias!